Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Darwin y la vigencia de sus teorías. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Pues es obvio, ¿no? Yo también lo he estudiado y de repente de ser dinosaurios a ser personas... Por ahí tiene que pasar algo, ¿no? No sé, antes éramos monos, hemos evolucionado. Yo creo en Darwin, claro. Yo más bien diría que sí, porque te paras a ver los esqueletos de los homínidos, ¿sabes? Y tiene sentido. Sí, sí que creo en la evolución, porque, a ver, me la han enseñado en el colegio y sí que lo entiendo, sí que entiendo que hay muchos argumentos a favor de ella y con esos argumentos pues me basta para creer en la evolución. Sí, porque yo creo que aún no estamos desarrollados del todo y aún nos falta por evolucionar y por quitar errores que tenemos. Pues, un perro, no lo sé. Supongo que podría convertirse en algo parecido, pero no en un perro como tenemos ahora la idea del perro. No, a ver, porque un ratón y un perro, o sea, partieron de un ancestro común, pero cada uno siguió su camino en la evolución y no va a volver el ratón al perro, pero bueno, ¿qué podría cambiar el ratón y convertirse en una especie diferente? No, porque un ratón es demasiado pequeño, pero en cambio un lobo en un perro sí, porque se parecen más y lo veo más factible. Es algo que tú planteas, pero que para ti puede ser real, ¿no? Pero para los demás no. Que está fácilmente comprobable, pero que no está comprobado del todo. Pues la verdad es que no, no sé cuál es la definición de teoría y no sé, supongo que es una explicación para algún fenómeno que no sé si se puede probar o no, porque yo la definición así formal no la sé. Sí, claro, una teoría es tener una idea sobre algo y tener una idea un poco más expandida, un poco más a llevar a otros términos, que te lleve a otras cosas. Eso es muy difícil, pasa hace un montón de tiempo. Nosotros, por ejemplo, Darwin puede explicar una manera de la que él piensa que se haya creado así el mundo, pero ¿qué crees? ¿Darwin que se creó así de montañitas o así de tierra o de Dios que lo creó él? ¿Sabes? Hay muchas opiniones, no sé. Me parece bien porque creo que el creacionismo está más dentro del ámbito de la fe. Y siempre he pensado que eso es más para ti mismo, o sea, no está comprobado. La teoría de la evolución sí que se ha comprobado y sí que tiene muchos argumentos a favor. La creación a mí me parece un mito, una historia que en su día quisieron poner, pues como los egipcios tenían su propia historia del origen del universo, y una es más, tiene más argumentos científicos y la otra no. Yo creo que deberían de explicar las dos, porque una no debería chafarse a la otra, o sea, no debería sobre, o sea, tener el creacionismo por ser religión y tal, no, deberían explicarse las dos y tener un conocimiento de las dos y llegar a la conclusión más factible. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, María José López, bióloga y profesora. Muy bienvenida al programa, María José. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Bien, María José, para comenzar esta entrevista quisiera preguntarte quién fue Charles Darwin. Charles Darwin fue un naturalista inglés del siglo XIX, a principios, que realmente, pues a base de unos estudios que ya habían sacado otros precursores a él, incluso su abuelo también tenía estas ideas, llegó a finalizar con la teoría de la evolución y fue el que la promulgó junto con Wallace, y llegaron a partir de lo que es la teoría del creacionismo a ir cambiando por esa teoría de la evolución. ¿Y qué relación tenía él con Dios? Charles Darwin viene de una familia que era creyente y religiosa. Sus padres eran unitaristas y luego su madre era más bien anglicana, o sea, que viene de una familia que, aunque eran creyentes, eran un poco liberadores al nivel de pensadores. Él creía en Dios, lo que pasa es que en ese momento la iglesia apoyaba la teoría del fijismo y él, junto con otros antepasados suyos, que tampoco creían en ese fijismo, pues iba poco a poco hablando de esa teoría y rumiándola un poquito, como que no la tenía del todo claro que fuera así. ¿Fue Darwin ateo? Él nunca llegó a ser ateo, de hecho, tres años antes de morir, él declaró que la palabra ateo no sería una definición para lo que él creía. Él más bien se decía que podía llegar a ser agnóstico, pero no llegaba a descartar de que un Dios pudiera llegar a existir. Lo que pasa es que, tal como se entendía en ese momento lo que era la teoría de la creación, él no estaba para nada de acuerdo en ello, por eso llegó a desterrar todas sus creencias, aunque en los últimos años, pues también poco a poco, por todo lo que le fue ocurriendo, poco a poco se separó más de la iglesia, pero tal vez de su pensamiento en alguien especial, no lo llegó a desterrar del todo, aunque su teoría obviamente lo ignoró por completo. ¿Qué hizo que su fe se resintiera? Darwin tuvo varias propuestas para poder estudiar, lo que pasa es que no entraba en lo que es la idea de su familia. Su familia venía todos de unas grandes carreras como médicos y él no entraba en ellos, se matriculó en la universidad, lo acabaron expulsando y después más adelante, pues su padre ya desesperado incluso lo metió para poder llegar a ser un clérigo anglicano. Pero antes de ello, pues a través de un conocido le propuso la idea de poder navegar con un barco del Beagle que iba a hacer unos estudios de toda la región de América del Sur, viendo un poquito lo que es a nivel geológico. Él, como gran conocedor y apasionante de toda naturaleza, no le interesaba tanto la geografía como la naturaleza y en ese viaje, esos cinco años que estuvo al bordo del Beagle, realmente todo cambió porque se dio cuenta que la teoría del fijismo que apoyaba a la iglesia no era para nada lo que él estaba encontrando. Otro asunto también importante que le hizo cambiar todo lo que es su idea del creacionismo fue la muerte de dos hijos que tuvo, especialmente una niña que con 10 años murió. Y parece ser que eso no lo llegó a superar y a partir de ahí dejó de asistir bastante con regularidad como asistía a la iglesia. Así es que estos dos factores prácticamente le llegaron a abandonar la idea de un creador perfecto, amoroso, que podía gobernar todo este mundo. ¿Y en qué vivencias basó su libro El origen de las especies? Sobre todo en la vivencia del Beagle. Durante esos cinco años, él cogió y recopiló muchísimas especies, tanto de animales y vegetales. Cuando llegó a las Islas Galápagos, por ejemplo, pudo encontrar que tenía tortugas en distintas islas que acababan de ser bastante recientes y muy parecidas a los de la costa. Y también encontró que entre las propias islas, el caparazón de las tortugas tenía variaciones. Los pájaros que encontró también por la zona, en su ruta con el barco, los pinzones, también vio que podía haber diferencias en estructuras del pico más largo, más ancho, más corto. Por tanto, él se daba cuenta que las variaciones de las especies podían llegar a ser una explicación del origen de todas las especies. Entonces, no eran tan fijistas como se pensaba. Y por todas estas vivencias, cuando llegó finalmente y propuso a muchos científicos que analizaran y dio esa explicación, vio que tenía mayor evidencia que se había tenido hasta entonces y, por tanto, pudo llegar a tener una gran recopilación para poder escribir ese libro. No se llegó a tener claro de escribirlo o no, porque su mujer, que era bastante creyente y, en este caso, por respeto a ella tal vez, no quería llegar a ponerle una posición bastante incómoda, cosa que su mujer siempre la apoyó en todo momento. Pero tuvo contacto con Alfred Wallace y cuando cayó todos sus escritos en sus manos se dio cuenta que había llegado a las mismas conclusiones. Entonces, se pusieron en contacto y fue cuando decidieron finalmente publicar su origen. Entonces, de todas estas experiencias y base en la teoría del fijismo que tenían en ese momento los creacionistas, que era errónea, él, pues, obviamente vio que era errónea y empezó poco a poco a desechar esas ideas para coger estas ideas evolucionistas. Bien. ¿Y qué es la selección natural? La selección natural es un proceso en el cual basó la teoría Darwin. Lo que dice principalmente es que somos muchos en esta tierra, muchos organismos, muchas personas, y que al haber tantos organismos no hay tantos recursos. Por tanto, hay una lucha por esa supervivencia y la propia selección seleccionará de forma arbitraria sin ninguna finalidad, simplemente por tener más ventajas o no los organismos, a un grupo de organismos. Este grupo de organismos que han sido seleccionados en su carga genética tendrán unas características que no los tienen el resto y que van a ir pasándose de unos descendientes a sus descendientes, de generaciones a generaciones. Esto hace que finalmente los que sobrevivan serán los más aptos. Y su teoría de la evolución se basaba en esa selección natural. Bien. En la selección natural se habla también de la microevolución, si no me equivoco. ¿Por qué se le llama así? Bueno, el término de microevolución lo hemos puesto un poquito más nosotros para diferenciar un poquito esa teoría de la evolución de Darwin. Darwin, cuando vio tanta variación en las especies, no se equivocó, porque la especiación existe y la adaptación a los medios también. Y esa es la microevolución que nosotros tenemos en cuenta. Pero luego Darwin quiso extrapolar todas esas vivencias que tuvo y de todas esas teorías que finalmente pudo comprobar a la mega o macroevolución y pensar que todos los organismos tal vez vinieron de un antecesor común. Eso es lo que no se ha demostrado hoy en día. Pero esa selección natural sí que puede llegar a hacer que unos organismos puedan convivir mejor en otros, pero lo podemos explicar con la adaptación. Por ejemplo, seguramente habría un único tipo de oso, pero que en un determinado momento, por algunas variaciones y cambios, en su material genético aparecieron los osos con un pelo diferente color. Está el oso pardo, donde sobrevive genial en el bosque. Sin embargo, el oso blanco o polar es el que vive en otras zonas donde la temperatura es diferente y hay mucha nieve. La forma de camuflarse hace que uno de ellos pueda sobrevivir más en un lugar y en otro. Y digamos que la selección natural, debido a su pelaje, hace que solo exista un tipo de oso en un lugar y otro tipo de oso en otro lugar porque es más fácil o más difícil poder depredarse, etc. Entonces, esto es lo que la selección natural puede apoyar un poquito a la microevolución, que según unos cambios, unos están más aptos para poder sobrevivir porque tienen mayor ventaja en un ecosistema determinado. Entonces, ¿es real que los animales, las plantas y los hombres, el ser humano, se adaptan al medio? Sí, sí que es real. En el caso de las plantas podemos ver muchos ejemplos cómo hay plantas que pueden llegar a tener condiciones muy extremas, como en el desierto, que puedan estar sobreviviendo con unas temperaturas tan bruscas, sin escasez de agua, etc. En el caso también de los animales, nosotros podemos ver también cómo hay animales que se pueden adaptar más, otros no tanto y se acaban extinguiendo. Pero también vemos que de una variación de animales han sufrido muchas pequeñas variaciones dentro de la misma especie y hacen que cada una se hayan podido adaptar a un sitio y a otro. Y dentro de las personas también vemos adaptaciones. Por ejemplo, el caso de las razas, que todavía es un misterio su origen, pero vemos que están adaptadas incluso al lugar donde sobreviven. Haciendo un poco de hincapié en la raza negra, que suelen tener climas mucho más cálidos, donde las temperaturas son muy superiores, por eso tienen mucha melanina y han podido sobrevivir en esas condiciones de tanta irradiación solar. Sin embargo, si una persona de raza negra se va a un lugar donde apenas hay sol, tendría problemas porque para sintetizar la vitamina D no captaría tanta radiación solar, aparte de que en lugar no habría tanta radiación solar. Así que vemos casi como que están ubicadas también por una forma también que el clima les favorece en este caso. ¿Cómo han llegado ahí? ¿Cómo han surgido? Estas son preguntas que no podemos llegar a explicar. ¿Cómo es esa adaptación al medio según la ciencia? La adaptación al medio, la ciencia, lo explica principalmente por el tema de las mutaciones. Unas mutaciones son cambios que puede sufrir mi ADN y si esa mutación resulta que puede ser neutra, es decir, que ni es ventajosa, ni tampoco perjudicial, o incluso podría ser ventajosa, que aunque no es la mayoría de los casos, en algunos casos también son ventajosas, pues hace que esa especie pueda sobrevivir mejor en el medio. Entonces, en las relaciones sexuales, cuando dos organismos tienen una relación de intercambio en material genético, hay una recombinación tan grande que hace que puedan sufrir muchísimas variaciones dentro de las especies. Y estas pequeñas variaciones pueden llegar a producir en algunos cambios que unas especies sobrevivan y otras no. Por tanto, se pueden llegar a adaptar mejor unas por las características que tengan como con otras. Entonces, vemos, por ejemplo, que en la relación sexual, cuando hay un intercambio de material genético, dos organismos es muy difícil que finalmente lleguen a ser iguales. Idénticos es dificilísimo, casi improbable. Sin embargo, en las relaciones que son asexuales, todos los organismos descendientes son iguales entre sí y a su progenitor. Si hubiera un cambio, en este caso, en el ecosistema que fuera desfavorable, todos se morirían. Sin embargo, cuando hay mucha variabilidad, hace que aunque unos no lleguen a sobrevivir, otros sí. Y esto se explica siempre por esos cambios en el ADN que son las mutaciones. ¿Y por qué la teoría de la microevolución fue un problema para la Iglesia Católica de ese momento? Bueno, en ese momento, la Iglesia Católica apostaba por la teoría del fijismo. Entonces, todo lo que tenía que ver con evolucionar, quería decir, cambio en las especies, no lo podían aceptar. Nosotros, hoy en día, la microevolución ya en clase ni nos la planteamos, porque en realidad es un hecho. Recordemos que microevolución son cambios dentro de la misma especie, como estamos hablando, por ejemplo, en el color de la piel, o en el color de las plumas, o en cualquier variación de formas, pero dentro del mismo órgano. Entonces, cuando hablamos de esa microevolución que puede hacer que aparezcan variaciones pequeñas, como las razas, la teoría en ese momento creía en el fijismo que las especies eran tal cual, como Dios las diseñó y las creó, no iba a favor de esa variabilidad. Entonces, ahí hay un choque y, por tanto, no quiere aceptar esta microevolución. Pero, claro, hoy en día, con todos los avances científicos, ya no es aceptar o no, es que es un hecho. Entonces, ya está comprobado. ¿Y qué es la macroevolución? Bueno, la macroevolución, como estábamos comentando, es la teoría que Darwin extrapoló a todo lo que observó en su viaje por el Beagle, en el que dice que todos los organismos vienen de un primer organismo anterior. Y de manera que, a lo largo de un proceso muy largo, que pueden ser millones de años, como él decía, de una forma gradual, le han ido, poco a poco, surgiendo todo el resto de seres vivos a partir del primer ser vivo, que se supone que era una única célula. Entonces, esa macro o megaevolución, hoy en día, no tenemos evidencias de que eso ocurra. De hecho, muchos científicos empiezan a plantear de que eso pueda llegar a ser un hecho y empiezan a dudar un poco de la teoría de la evolución y por ello ha llegado a surgir también otras ideas, como puede ser el diseño inteligente, que aunque creen que hay un diseñador, esos organismos, pues que han ido evolucionando a lo largo de millones de años, pues hay científicos que piensan que no ha podido ser de forma tan gradual. De hecho, debería de ser de forma más espontánea, porque podemos observar como en la columna estratigráfica los organismos aparecen todos de golpe en lo que se llama la explosión cámbrica. Si hablamos de una evolución, ¿cómo puede ser que al principio había muy pocos organismos y de repente aparecen todos y muchos ya complejos, luego vuelven a desaparecer, como que hay una extinción, y de repente vuelven a aparecer otra vez organismos superiores? Todo esto en el proceso evolutivo que Darwin decía, hoy no lo encontramos así en el registro fósil. Y luego, pues qué decir de esa ausencia de organismos intermediarios de unos organismos a otros. 150 años después del origen de las especies que el libro que Darwin promulgó sobre la teoría de la evolución no se han encontrado. Y Darwin dijo que eso era un tema pendiente que después de que la ciencia avanzara deberíamos encontrar. ¿Qué descubrimientos científicos hacen que esta teoría sea improbable científicamente hablando? Los primeros descubrimientos es esa ausencia del registro fósil. Como no lo tenemos, finalmente nos cuesta mucho creer que fueran millones de años porque Darwin necesitaba mucho tiempo para poder decir toda esa macroevolución de un organismo a las especies de hoy en día para poder finalmente consolidarlo. Y no lo tenemos. Hay un autor también, Michael Vigie, que hablaba también de la complejidad irreductible porque Darwin también dijo que si se encontrara algún órgano que no pudiera haber aparecido a lo largo de un proceso muy largo de evolución, su teoría también tendría que ser revisada. Pues para este autor y científico se preocupó bastante en verificar esto de si realmente había un órgano así y cuál fue su sorpresa cuando ha encontrado muchos. Un ejemplo es el del ojo que incluso Darwin ya ponía en evidencia cómo habrá podido evolucionar este órgano tan complejo. De manera que sus partes más simples no tienen ninguna función hasta que no está todo el órgano completo. Si sus partes más simples no tienen ningún significado, cómo ha evolucionado si no era algo ventajoso en ese momento hasta que no llegó a formarse del todo. Entonces, esto es lo que hace que finalmente esa macroevolución o megaevolución que Darwin hablaba, la teoría de la evolución que hoy tenemos en cuenta, pues ya empieza a decaer bastante. ¿Y qué decir de la regulación de las proteínas que aparecen ahí? Porque mientras va apareciendo un órgano se necesita todo un proceso de regulación de proteínas para que ese órgano pueda seguir adelante y en una evolución que no llega a la finalidad a lo largo de un tiempo muy largo, la formación de todo esto es como que tiene una finalidad y la evolución habla de que fue por el azar, la casualidad que no tiene una finalidad. Por tanto, son muchas cosas que ya cuesta de creer en esta teoría. ¿Qué es el método científico? El método científico es un proceso que todo científico debe de llevar a lo largo de unos pasos de observación, planteamiento de hipótesis, experimentación, análisis de los resultados para llevar a cabo una investigación. Todo científico debe de llevar todos estos pasos para finalmente tener de una forma constante esa investigación y llegar a una conclusión de si su hipótesis es verdadera o es falsa. ¿Y qué diferencias hay entre una teoría y una hipótesis? Una hipótesis es un planteamiento que un científico se hace para explicar un caso, mientras que una teoría está basada en la comprobación o no de esa hipótesis. Si esa hipótesis a lo largo de todo el experimento de ese proceso de método científico se corrobora, entonces se dice que esa hipótesis puede llegar a ser una teoría. Más bien es como algo especulativo. Lo que pasa es que en algunos casos se puede comprobar y en otros no. ¿Y por qué se ofrece la teoría de la evolución en las escuelas como un hecho? La teoría de la evolución es algo que no podemos llegar a comprobar porque todo el proceso del método científico fallaría en lo que es la experimentación. No podemos retroceder con el tiempo y ver lo que realmente ocurrió. Podemos tener datos que puedan aprobar o no o apoyar esta teoría. Pero bueno, esto es una de las preguntas que nos hacemos porque en realidad son dos supuestas explicaciones al origen de la vida. Una sería la evolución y la otra que aparece hoy en día sería el creacionismo. En ninguno de los dos casos podemos llegar a decir que es una teoría porque no lo podemos realmente comprobar. Hoy en día sí que el mundo científico y la comunidad científica lo toma como algo que está demostrado cuando realmente hemos visto a lo largo del programa que hay todavía muchas incógnitas que también hay que tener muchísima fe para creer que todo ese proceso tuvo que ocurrir de esta forma. No lo podemos demostrar. Por tanto, sería una hipótesis también. No llegaría a ser lo que es una teoría. Entonces, hoy en día solo tenemos dos teorías y esas dos teorías necesitas interpretar y ver cuál de las dos quieres creer. Pero no la podemos afirmar como que son realmente ciertas con lo que sería todo un proceso del método científico. ¿Apoyaría hoy Darwin sus teorías? Bueno, hace 150 años, 200 años más o menos desde que Darwin nació y 150 desde que promulgó su libro, todavía no se ha llegado a resolver todos los enigmas que él planteaba. Él cuando acabó su libro sí que dijo que su teoría sería válida si se cumplían algunos de los requisitos que hemos comentado. Como por ejemplo, que se encontrarían muchos fósiles intermedios, como que los órganos necesitarían ser de forma evolucionada, gradual, nunca de forma rápida y también pues que la complejidad iría poco a poco desarrollándose y la selección lo iría seleccionando. Esto justamente es lo que hoy todavía no se ha resuelto. Yo no sé lo que opinaría Darwin hoy en día. Es cierto que en su época no se conocía todavía muchos de las ramas de genética. Mendel era contemporáneo a él, ya había publicado pero la gente en ese momento estaba muy preocupado en saber cosas del origen de la vida y sus investigaciones y todas sus publicaciones no las cayeron en manos de Darwin y por tanto desconocía toda la parte de la genética sin dar explicaciones. Pero lo que sí que tengo claro es que con todo lo que conocemos hoy en día y si Darwin dijo que se debería de resolver todos estos enigmas y hoy no los hemos resuelto y tenemos muchas incógnitas para dar una explicación pues casi hay que tener más fe en creer en esta teoría que en creer en que hay alguien superior que nos ha creado con unas ideologías y con un sentimiento de amor con una finalidad en esta vida para poder llegar a tener todo este proceso de la vida en que vivimos. Bien, se nos ha acabado el tiempo muchas gracias María José López profesora y bióloga por compartir con nosotros este interesante tema en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Bien amigos sin duda hemos reflexionado un poquito acerca de la evolución a través de la vida de Darwin en el programa de hoy. Ahora les dejamos que saquen sus propias conclusiones. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos en pocas palabras. Nos vamos pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hotmedia.es Nos vamos pero ya saben les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!